Má, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirando Ella quiere que le dé Pero que le da prestado Se pone ese pantalón Que le queda todo pegado Todos se la quieren comer Y ninguno la ha catao Yo me la como dos veces Porque como a lo callao Dime que lo que es Tú brillado con todos mis panas Llama a tus amigas Y trate también a tu hermana Sabe que mi flow Está más pegado que la Habana En un barrio pobre Siempre hay coches de alta gama Si no la miro Se pone rabiosa Parece buena Pero ella es peligrosa Yo pensando en ella Y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo Pero esa niña es preciosa Y dime mami Que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle Porque tu emoción me encanta Los niños del barrio Sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo Así que vamos todos pa'lante ¿Quieres que te cuentes Cómo es que yo he crecido? Metido en un barrio Donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentíos No pueden con los suyos Y están pendientes a los míos Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas, mujer Me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas, mujer Me quedo mirándote Te encanta el roneo Mmm, perro, mujer Mmm, perro, ¿qué? Má, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas, mujer Me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas, mujer Me quedo mirándote ¡Suscríbete al canal!